Hoy te traigo un nuevo lanzamiento perfumístico de la casa Lidl Home Sport de Hebelini, una fragancia económica y de equivalencia clara que nos presenta un aroma versátil, llamativo y de tipo Sport. Y para completar la reseña os dejaré un pequeño repertorio de fragancias de la misma casa que pueden ser útiles para combatir y lucir este verano tan cálido. Un nuevo lanzamiento unido a un top de verano de la casa Lidl, muy interesante. Como siempre te traigo una reseña rápida y directa explicando su aroma, sus parecidos usos y rendimientos. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras eso, comenzamos. Vamos a comenzar con Home Sport, la novedad de Lidl que nos llega en concentración de eau de parfum 75ml a un precio de 7€, con un packaging modesto y eficaz que ya es conocido en la casa Lidl. Esta Home Sport nos presenta un aroma versátil de toque Sport que sale fresco chispeante para finalizar más cálido y dulce, siendo de tipo especiado amaderado con otras destacadas de naranja, acordes marinos, neroli, pimienta, ámbar, vainilla y maderas. Un aroma que sale fresco y algo dulcito color cítricos, acompañado por los acordes marinos, que rápido bajan y se mezclan en un corazón suave. Algo especiado y aromático con otras destacadas de neroli y pimienta, los cuales se funden en un fondo suave, cremoso y dulzón de tono ámbar amaderado con otras destacadas de abatonca, ámbar y vainilla. Un aroma sencillo, de escasa evolución y algo lineal, que se nota dulce sin empalagar, siendo fácil de llevar, que sale fresco color cítricos, hacia un corazón aromático algo especiado, con un neroli destacado, el cual se funde en un fondo dulce y cremoso de toque ambarado, que se ve ligero y seductor. Un aroma que al aire te podrá recordar muchísimo a Lure Sport de Chanel, más sencilla y sintética, pero con un aroma muy cercano, que nos ofrece un rendimiento algo discreto, cercano a las 4 horas en piel, con una salida algo notoria 20 minutos, que rápido baja, quedando más en la piel, con una proyección moderada. Es ligera y no dura mucho. Siendo una fragancia más masculina, con cierto toque unisex, sin edad, muy versátil, con un toque diurno, indicado para uso diario en temporadas de entretiempo. Un aroma sencillo, versátil y fácil de llevar, que tiene un aroma exquisito con buen parecido, pero que obrojea un poco en su rendimiento. Un aroma Sport interesante para su precio. Y de este nuevo lanzamiento, nos vamos a 6 fragancias veraniegas muy destacadas de la casa Lidl. La primera, Aqua Fresh de Gevelini. Un aroma fresco, limpio y elegante, de la familia cítrico-aromática, que destaca por notas como el limón, la bergamota, el calone, acordes marinos, almizcle y cedro. Una fragancia que sale fresca y suave con los cítricos, donde sobresale el acorde de bergamota, el cual se mezcla en un corazón suave, algo aromático y muy marino, que finaliza con un secado suave, algo cremoso y muy limpio, con notas destacadas de cedro y almizcle. Una fragancia veraniega, de toque personal, muy fresca y limpia, que al aire nos podrá recordar muchísimo a Aqua Dijou, posiblemente la mejor equivalencia low cost que podemos encontrar en este rango de precios, con un rendimiento aceptable, que iguala a la versión original, con una duración de 4 o 5 horas en piel, con una salida suave y una proyección moderada. Fragancia algo personal y muy agradable, que nos trae una buena relación calidad-precio, unido a un parecido muy interesante, una cosita de verano. De Aqua Fresh, nos vamos a Cotton Blue, un aroma fresco, limpio, muy elegante y energizante, de tipo floral frutal, que destaca por notas como el limón, la manzana, el jazmín, la rosa, el ámbar y el almizcle. Un aroma que sale fresco y cítrico, con un toque frutal de manzana, que evoluciona a un corazón suave y fresco, de tono floral, con un jazmín destacado, el cual se funde en un fondo suave, algo dulce y limpio, de tono ámbar almizclado. Un aroma que al aire nos puede recordar bastante a Light Blue, más sencilla y ligera, pero con un aroma similar, que nos ofrece un rendimiento algo discreto, cercano a las 4 horas, con una proyección moderada. Un aroma versátil, sencillo y llamativo, muy fresco y limpio, que es una gozada para los días más cálidos de verano. No molesta y gusta mucho, un aroma muy interesante por su precio. De Cotton Blue, nos vamos a Wood, de Hevelini, un aroma todoterreno, que se ve fresco, algo terroso, muy elegante, con un vetiver destacado, de tipo especiado amaderado, que destaca por notas como el limón, la naranja, el jengibre, la pimienta y el vetiver. Un aroma que sale fresco y chispeante con cítricos, algo especiados, los cuales evolucionan a un corazón sutil, de toque especiado, con una pimienta destacada, la cual se funde en un fondo algo cálido y terroso, con un vetiver exquisito. Un aroma clásico, muy elegante y versátil, que al aire nos podrá recordar bastante a Terre Dermes, una alternativa low cost, muy destacada, que nos ofrece un rendimiento aceptable, que sale chispeante y notorio con los cítricos, con una duración en piel cercana a las 5 horas y una proyección moderada. Es un aroma que se hace notar. Aroma clásico, válido para todo el año, que se ve fresco y elegante, con un toque maduro muy característico. Una fragancia exquisita por su precio. De la fragancia Bud, nos vamos a Home Paris, un aroma potente y más cálido, que puede ir bien para las noches más frescas de verano, con un aroma de tipo azul, muy versátil y seductor, de la familia Fougere especiada, que destaca por notas como la bergamota, la naranja, la lavanda, el jazmín, la pimienta, las maderas y el almizcle. Un aroma que sale fresco, con tono cítrico especiado, con una naranja y bergamota destacadas, que rápido se mezclan en un corazón aromático, que sigue especiado con una lavanda, jazmín y pimientas notorias, las cuales se funden en un fondo amaderado al mezclado, muy elegante y seductor, con un ligero toque de Ambroxan. Un aroma fresco, algo dulcito y especiado, con un toque oscuro muy seductor, que al aire recuerda bastante con Savas de Dior. No es igual, pero es un aroma que se aproxima bastante, presentando un rendimiento notable, que supera las 5 horas y media en piel, con una proyección moderada, una fragancia que se hace notar. Se trata de un aroma seductor, fácil de llevar y muy versátil, que trae buena relación calidad-precio, unido a un parecido interesante. Sin duda, una de las fragancias destacadas de Lidl. De Home Paris, nos vamos a la fragancia Deep de Hevelini, que nos ofrece un aroma plasero, muy fresco, algo dulce y cremoso, de toque limpio, de la familia aromática maderada, con notas como el pomelo, la pimienta rosa, el ládano, el sándalo, el almizcle y el incienso. Un aroma que sale muy fresco y cítrico, con un toque especiadito de pimienta rosa, que da paso a un corazón suave, de tipo aromático, el cual se funde en un fondo ligero, algo dulcito y cremoso, de tono almizclado e inciensado. Un aroma sencillo, muy limpio, pulcro y dulcito, que se ve discreto y que al aire nos podrá recordar bastante a Blue de Chanel. Algo diferenciado y sencillo, pero con un aroma aproximado, que nos ofrece un rendimiento discreto, cercano a las 3 horas y media en piel, con una proyección moderada. Es un aroma sencillo y ligero. Fragancia del estilo de Blue de Chanel, que gusta y que es sencilla, pero que presenta un rendimiento algo discreto, pero para el verano es un aroma muy interesante, ya que gusta y no molesta. Dame like si te gusta mi contenido y déjame tus experiencias con estas fragancias en los comentarios. Y de la fragancia Deep, nos vamos a Dark Blue, un aroma clásico, muy fresco, limpio y versátil, de toque fuser y de tipo aromático amaderado, con notas destacadas de neroli, bergamota, lavanda, pimienta, maderas y tabaco. Un aroma que sale fresco y chispeante, color cítricos y un toque de neroli, seguida de un corazón aromático especiado con presencia de lavanda y pimienta, las cuales se mezclan en un fondo cálido, muy limpio y llamativo, de tonos amaderados, algo atabacado. Un aroma elegante, versátil y algo clásico, que al aire nos podrá recordar a Dolce Gabbana Purón, algo diferenciado y ligero, pero bastante reconocible, que nos ofrece un rendimiento justito de algo más de 4 horas en piel, con una proyección moderada y una salida chispeante que rápido baja, quedando más en la piel. Un aroma fresco, elegante y senorial, de corte clásico, que trae buena relación calidad-precio, unido a un rendimiento algo justito. Por su precio, es una fragancia muy interesante para este verano. Y con esto terminamos la reseña, dejándote a continuación dos vídeos similares que te serán de interés, animándote a compartir tu opinión con estas fragancias en los comentarios, dándome un like si te gusta mi contenido y suscribiéndote al canal para crecer juntos. También me puedes seguir en redes sociales. Muchas gracias y un saludo cordial de Perfumerías y Matices. ¡Gracias!